Los camisas rojas de Sánchez. El enredo que ha montado la izquierda con el tema de Doñana ha hecho que emergieran los voluntarios camisas rojas al servicio de Sánchez. No hay que desdeñarlos porque ocupan cargos muy importantes en la Unión Europea. Las famosas camisas rojas que llevaron los voluntarios de Garibaldi tuvieron su origen en Nueva York, Uruguay. Los historiadores no se ponen de acuerdo. La fuerza comenzó como la legión italiana que apoyó al partido colorado durante la guerra civil en Uruguay. El revolucionario italiano no disponía recursos y le regalaron una partida de esta prenda que estaba destinada a los trabajadores de un matadero. Fue el uniforme de sus seguidores en las guerras que condujeron a la unificación de Italia. Uno de los momentos más famosos fue la expedición de los 1000 en 1860 que concluyó con la anexión de Sicilia, el sur de Italia, las marcas y umbría al reino de Cerdeña que condujo a la creación del reino de Italia. Por cierto, Garibaldi generaba una enorme desconfianza en el conde Cabur, que fue el ideólogo de ese proceso que sería muy beneficioso para los italianos. Desde entonces las camisas Garibaldi fueron utilizadas por voluntarios italianos que combatieron en diversos conflictos internacionales y desgraciadamente sirvieron de inspiración, entre otros, a las camisas negras de Mussolini, las pardas de la S.A. y los azules de los fascistas irlandeses de Orufi. Por cierto, la elegante emperatriz Eugenia inició en Francia esta moda que durante algún tiempo gozó de popularidad entre las mujeres. Por tanto, el término camisas rojas para identificar a los voluntarios anchistas y la Comisión Europea ha sido muy acertado. Han acudido en su ayuda sin ningún rubor, aunque no se aprueba ninguna ley, solo se está tramitando y el gobierno socialista-comunista no han hecho nada por Doñana. El vicepresidente Franz Timmermans, socialista, y el comisario Virginius Sinquevictius, verde, mostraron su exquisita independencia apoyando a Sánchez contra el PP. Tras las críticas del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, Ursula von der Leyen, fervorosa sanchista, defendió el papel institucional de la Comisión. Los tres merecen una camisa roja y un pin de la campaña de reelección. Gracias. 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 Gracias.